¡Vamos a bailar Rombón de Melón o Malanga E! ¡Vaya! ¡Sabor! ¡Vamos a bailar Rombón de Melón o Malanga E! ¡Venga la salsa! ¡Vamos a los chicos de la calle de Quesita! ¡Bueno patrón de de corazón! ¡Bueno sonido! ¡Chanei calle Aleli para el Tano y el Monsi! ¡Cuándo se cante pegue un saludo! ¡Dice! ¡Vamos a bailar Rombón de Melón o Malanga E! ¡Adiós para Dulce Hernández! ¡Adiós para Dulce Hernández! ¡Adiós para Dulce Hernández! ¡Ajá! ¡El patrón de, el patrón de, el patrón de, el patrón de! ¡Para qué baile, para que goce! ¡Adiós para Dulce Hernández! ¡Adiós para Dulce Hernández! ¡Sabor! ¡Llegó mi primo al motor, la organización Cartagena! ¡Sapalosa, Ixtapa! ¡Llegó mi niño, El Yobas! ¡Y Salocos, Matías Primas! Ese es ahora el banquecito y lunita Chío Son esenciales para Gina, Laura Desmadrosos de la Poctezuma Teniendo los baños Llegó a los análogos, organización Vidal Jorge Hidalgo Todos los chicos winers Sancucho Sandy Salora, Micael Dice Hoy iniciamos Padre Panquet BMK Toda la gente de Toluca Para Cris y Clio, vámonos Llega mi compadre Lalito Muchas gracias Familia Valeria Hernández Báilalo, báilalo Dice Se llama el rumbón de melón Para que venga el bajo Oye, men Y te voy a invitar a que El patrote El patrote El patrote El patrote Somos la organización Canal Locos Organización Vidal De San Dolores Hidalgo Y secados Ahí vamos a Robertito Solorio Así iniciamos Dice Oye, emprano Sega de fe Dice Dice Rumbón de melón Es un ritmo bueno Para bailar Yo me voy Para mi barrio Somos la mayoría del barrio Que sí En Puerto Solorio Para bailar Para bailar Para bailar Para bailar Para bailar Es un ritmo Para bailar Es un ritmo bueno Es un ritmo bueno Para gozar Para bailar Hoy iniciamos Barbie Sánchez Con mi orca Está en tu mar Es un ritmo bueno Es un ritmo bueno Para bailar Con que yertitas El kevy Sabrosos, sabrosos Sabrosos Para el pequeño Daniel Amos Sonido Parcha Al San Juanito Dice Zapalapa Esa es la gente De Atlanta, Georgia Suban a mi vendedor Vento Rojas Todos los hombres Ese Vento Roberto Rovers Como que os quiera llamarle Suban el bolis Y la mano de la pastora Que estamos iniciando Suban a mi vendedor Suban a mi vendedor Suban a mi vendedor Suban a mi vendedor Suban a mi vendedor